La oficina de la gestora social con el apoyo de Cajazán, la policía nacional, entre otras instituciones, organizaron la fiesta de Halloween en San Gil. Los niños, así como sus padres, funcionarios de la administración y comunidad presente, se disfrazaron para vivir esta tradicional fiesta en paz y alegría. Bueno, como es tradicional, todos los 31 de octubre se celebra un día muy especial, pero ha sido un día muy especial para los niños, pero también muy importante para los adultos. Vemos que este día se está tomando ya como no el día de los niños, sino el día de Halloween, el día de las brujas, como muchos lo quieren llamar. Lo importante es con gran alegría ver a tantas familias, tanto padres como hijos disfrazados, compartiendo, sonriendo, disfrutando. Comiéndose un helado en el parque, al aire libre, compartiendo con los eventos que hemos programado. Y lo importante es que estas fechas no las dejemos perder. También incentivamos lo que es el trabajo de ciertos papitos que se miraron por los disfraces de sus hijitos, se dio una premiación. Entonces la idea es que pasemos una tarde agradable en compañía de nuestros hijos, que disfrutemos en familia. El espectáculo musical, la magia de Disney y los personajes Mickey, Minnie, Donald, Cenicienta, Blancanieves, Peter Pan, princesas y muchos más fueron los encargados de engalanar esta fiesta y divertir a los presentes. La Administración Municipal de San Gil también creó el pasaporte de la alegría para que todos los niños y niñas fueran recorriendo el parque principal y participando de actividades como globoflexia, pintucaritas, helados, saltarines, juegos y demás atracciones diseñadas para ellos. Esta es una excusa más para nosotros poder brindarle a nuestros hijos este grato momento, esta recreación y pues aún a nosotros como adultos mirar que a pesar de nuestras edades nunca es tarde para sacar a este niño que siempre llamamos dentro. La gran fiesta de los niños organizada por la Administración Municipal de San Gil también contó con un concurso de disfraces, premiando a los más divertidos en las diferentes categorías. Se tuvo en cuenta en general la participación de los niños y las niñas, se sacaron el mejor disfraz de los niños de 0 a 13 años, de niños y de niñas y también se tuvo en cuenta una categoría especial que era de reciclaje, los trajes que viniesen con los niños, los mejores trajes hechos en reciclaje. También se dio un premio para el niño y para una niña, de igual manera se hizo una motivación especial a la familia que viniese disfrazada y se le dio un obsequio especial a una familia que venía completa, sus padres e hijos disfrazados, los superhéroes. Al final los niños y niñas angileños fueron los más beneficiados con este tipo de actividades organizadas por la Gerencia Social, para fomentar los valores, el sano esparcimiento, la unión familiar y bienestar de las familias angileñas. Yo he hecho hoy es que yo estaba jugando, yo estaba comiendo, siempre yo juego con mis amigos y yo siempre salgo a jugar, siempre con todos y nunca peleo. Me parece linda y muy divertida, porque llevan disfraces y muchos juegos. Gracias a Tele San Gil por el cubrimiento y por su acompañamiento y siempre estar dispuestos a llevar un mensaje importante y positivo a las familias angileñas.